Oración de videos DAPS TV ¡Presenta! 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 Caral, caral, caral Dubs TV, video profesional de clase mundial Dibes en carro Dibes en carro Dibes en carro y a pedirle o ve tú dile porque a mí me dijo que no tenía y por todos en todas las profesiones sacan ellos micro dice que no hay porque a mí no me hizo eso es que no sale pero si hace rato estaban hablando un poco más avance un poquito más señor 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 apóstol san santiago ruega por nosotros apóstol san santiago apóstol san santiago le bendigo querido santo en esta mañana en esta fiesta que te celebramos en esta fe que nos une que nos sigas acompañando bendiciendo y protegiendo nuestras familias que la fe que hoy celebramos y compartimos nos lleve a dar el testimonio con nuestra vida y con nuestras obras que el apóstol san santiago haga de nosotros fieles discípulos de cristo que no tengamos miedo en anunciar nuestra fe y que sea él quien nos conduzca siempre al encuentro con dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve santa María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos ¿Avanzamos? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!